Nuestro catálogo Ingenio nos ofrece la opción de reservar un libro cuando éste se encuentra prestado. Para llevar esto a cabo, en primer lugar tenemos que identificarnos con nuestro correo y nuestra contraseña UPM. Tecleamos los datos de título y autor en la búsqueda avanzada, para que los resultados sean más precisos. En nuestro ejemplo, vemos que existen dos registros bibliográficos. Uno se encuentra en un departamento y el otro aparece en libre acceso. Accedemos a este último y comprobamos que está prestado hasta el 7 de noviembre. Al final de esta línea de información encontramos la opción de efectuar una solicitud. La pulsamos, elegimos nuestra biblioteca como lugar de recogida y finalmente reservamos. Cuando la obra sea devuelta, Ingenio nos remitirá un aviso y dispondremos de dos días para recogerlo en la biblioteca de diseño industrial. Si entramos en nuestra ficha de usuario, podemos comprobar el estado de nuestra reserva.